Desde el día de ayer llegaron los padres de los normalistas, de los 43 normalistas de Ayotzinapa a reunirse con el presidente López Obrador, a reunirse ahí en Palacio Nacional. Y es que se espera que, bueno, desde el día de ayer en la noche y se espera que el día de hoy haya manifestaciones y marchas importantes por el tema de los normalistas y, bueno, Palacio Nacional ha sido blindado. Ponlo, por favor, con estas vallas. Pues, bueno, cuando está un poquito tensa la situación, el gobierno federal ha recurrido a blindar este patrimonio histórico de los mexicanos, el Palacio Nacional. Pues, bueno, colocan vallas metálicas de hasta tres metros de altura alrededor del Palacio Nacional previo a la marcha del día de hoy a nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que convocaron los padres de familia. A marchas forzadas, trabajadores ponen vallas con la finalidad de salvaguardar el recinto donde habita el presidente Obrador. La manifestación dará inicio el día de hoy a las cuatro, la cual partirá del Ángel de la Independencia a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. Con entonces, pues, así está. Ya sube también, este es un videíto, a ver, nos lo vamos a poner sin audio, de cómo se encuentra, se encontraba hoy a las 7 y cachito de la mañana, mientras estaba la conferencia mañanera, pues, ya completamente resguardado este inmueble para evitar que se dé, pues, algún exceso, ¿no?, que vayan a romper, vayan a hacer algo. Pues, bueno, finalmente ahí está, completamente resguardado el Palacio Nacional. Y el presidente habló el día de hoy sobre este caso de manera extensa y aseguró que se van a revelar audios, los cuales los habría entregado el gobierno de Estados Unidos de, precisamente, de los momentos en que se dio este, el asesinato de los 43 normalistas. Habló también y defendió gran parte del ejército, que es los que han querido embarrar en todo esto, intentando empujar a que el ejército tuvo que ver. Pues, bueno, vamos a ver lo que dijo el presidente sobre este caso. Bueno, estamos haciendo una investigación a fondo, seria, vamos avanzando. Se cometió el error de ocultar la verdad y de desaparecer pruebas. Y de implantar, imponer lo que se llamó pacto de silencio. Entonces, todo eso lo estamos enfrentando y hemos avanzado bastante. Ayer se tuvo una reunión con los padres, con los abogados, los padres de los muchachos desaparecidos, las madres, con los abogados, asesores, y me había comprometido a entregar toda la información. Tenemos diferencias, ellos insisten de que el ejército no está cooperando, que quiere que no se sepan los hechos. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque el ejército ha entregado toda la información que tiene y ha ayudado mucho en esclarecer estos casos, lamentable caso de Ayotzinapa. Hoy vamos a entregar, porque ellos no quisieron recibir el informe ayer, nosotros queremos que se conozca el informe, porque me entregaron un escrito pidiéndome información, sobre todo de documentos que supuestamente el ejército no ha entregado y pedí al secretario de la Defensa, un informe detallado que me entregó y ellos no quisieron recibir ese informe ayer. El abogado salió a decir, desde luego respeto su punto de vista, no lo comparto, de que lo que se le dijo aquí fue algo muy similar a la llamada verdad histórica. Creo que exageró o se confundió, porque nosotros tenemos principios, tenemos ideales y hablamos con la verdad. Entonces, como no quisieron recibir el informe, porque es una carta mía que quiero que se conozca, es más, ponla la carta, más el informe de la Secretaría de la Defensa sobre los documentos que ellos sostienen que no ha querido entregar la Secretaría de la Defensa, más todas las grabaciones o textos que entregó el gobierno a Estados Unidos y una relatoría del trabajo que está haciendo la Fiscalía Especial. Y todo esto lo vamos a subir, que me llamó la atención también, ¿por qué no lo recibieron? Y a mí me interesa que las madres, los padres conozcan todos los documentos, porque no le tengo mucha confianza a los intermediarios, con todo respeto. Sí, ya lo dije ahora y no comparto ese punto de vista, es que no lo escuchó él. Pero esta es la carta de ayer, dice, de conformidad con la reunión que sostuvimos con ustedes, madres y padres de familia de los jóvenes desaparecidos de la normal de Yotinapa, con la presencia de sus abogados y asesores, y en respuesta a su solicitud del día 20 de septiembre, les comunico lo siguiente. Uno, hoy se les entregará un informe que pedía el general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, sobre los documentos que ustedes están solicitando. En dicho informe se explica cuántas fojas y expedientes han sido entregados. Asimismo, se reitera el compromiso de continuar la búsqueda de otros escritos para no dejar ninguna duda sobre el manejo transparente y el recto proceder de esta institución del Estado mexicano. Pero les estoy anexando el informe del secretario de la Defensa, que va a estar ya disponible. Disponible en la página del gobierno, abierto a todos. Pues importante lo que dice el presidente, el avance en esta investigación, que sin duda alguna, pues es de los, pues vamos a decirle lo que es, de los crímenes de Estado, pues que más conmoción causaron en su momento, sobre todo al ver cómo estaban embarradas las autoridades hasta el más alto nivel, como pues incluso alcaldes. Y eso es lo que no se dice, porque vemos que están ahorita recordando el tema del caso Ayotzinapa, y exigen, y bueno, dicen que le empiezan a lanzar bombardeos contra el presidente López Obrador, de manera, de verdad, completamente absurda e irónica, puesto que, a ver, los que cometieron este crimen de Estado, fueron los priistas, fueron un sexenio priista, y es más, ¿sabían ustedes que está a solo un amparo el señor, se me fue el nombre, el alcalde de ahí, de Ayotzinapa, de salir de prisión? Porque Norma Piña le otorgó dos amparos, uno por el delito de tortura y otro más, no me recuerdo, pero creo que por enriquecimiento ilícito, con lo cual, el señor está a solo un amparo de salir de prisión, de que lo libere la Suprema Corte de Justicia, y no dicen nada, es más, quieren liberar también, y creo que es de los presos que le hacen falta sacar a Piña, y que sinceramente yo no creo que se tarde mucho en liberarlo con las formas que ha mostrado, y es, caram, el Lord, ya me cansé, que está ahí en prisión, y que también ha intentado una y otra vez que le cambian la medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliaria, porque está muy enfermito, y se pone mal, incluso, ya lo decía Mauricio el otro día en El Ganso, pero si no lo vieron, lo repito, dicen que estuvo tan mal, que este incluso un día lo apoyó el señor que acaba de salir, Juan Collado, porque estaba sufriendo, pues al parecer un paro cardíaco, algo por el estilo, y que con el medicamento de Collado logró salvar la vida, así que está muy mal, Murillo Caram, y pues bueno, ellos son los principales responsables. Recordemos, hay un video que es brutalmente indignante de cómo el helicóptero de la Procuraduría General de la República, el helicóptero de Murillo Caram, está aterrizando en el este, ahí en Cocula, donde se habrían quemado, cremado los cuerpos de los normalistas, y él, como si no fuera una zona que debía de estar resguardada para que nada se moviera y pudieran reconstruir parte del, de los hechos, pues bueno, él aterrizó su helicóptero, que imagínense, todo lo que mueve un helicóptero, terminas destruyendo la escena del crimen. Ah, no, pero bueno, no fuera a ser que el señor fuera a caminar para ir al basurero de Cocula, no es, es de verdad indignante, lastima el caso de Ayotzinapa, pero lastima más a mi punto de vista la hipocresía de los ahora opositores queriendo, pues sí, hacer algún tipo de reclamo al presidente cuando ellos son los culpables de este crimen. En fin.